Los cornudos en el fútbol Y va de la mano del señor ArrobaFacuArte Bueno, como un gran cornudo Vengo a... Voy a Arreglar cátedra ¿Cómo es? Con respecto al tema Estuve Buscando información Que medio me sacó de mi eje Del fútbol, las estadísticas El dato, el análisis Táctico, pero es bueno para saberlo Porque en algún momento Bueno, influyó en el rendimiento futbolístico No solo de una persona Sino de dos, justamente Y también, bueno, en ese caso De un equipo entero porque Ha habido bardos Y yo, si vos ves mi buscador de cositas Te van a aparecer cosas como Sangre japonesa Wanda Icardi Entonces Pasé de ser arte A Ángel de Brito, ¿me entendés? En Instagram En Instagram Twitter Cuidadito Ese algoritmo Lo que Hoy el algoritmo De ArrobaFacuArte Tiene Un revoltijo En la panza ¿Viste? Va a necesitar un bucapina O algo Ponés la lupa de Facu Y te espantás No, la pasás re bien Depende Es una cuestión De gusto de cada uno Pero va aterrizando En ese lado Bueno, todos sabemos Lo que pasó, ¿no? O sea, explotó hace nada La cuestión fuertísima De una historia Que habría publicado Habría no La publicó Wanda Nara Vamos a decir Aunque la cuenta sigue siendo Wanda Icardi Que dice ahí Ya lo estamos leyendo Otra familia más Que te cargaste Por zorra Esta historia Es increíble Esta historia Hay varias cosas Con respecto a la historia Porque la bajó Se volvió a subir A partir de ahí Dejó de seguir A la China Suárez Y a Icardi Volvió a seguir A Icardi Es como que hubo Muchas ideas y vueltas Y subió fotos También Claro Después al otro día Justamente Icardi subió Fotos con Wanda Y demás Todo parecía Indicar De que Icardi Mauro En este caso Porque yo creo Que Wanda Todavía sigue portando El apellido Yo les puedo Contar Por qué Es Wanda Y en bajo Icardi Y por qué No lo cambió Por las marcas No No está Relacional a las marcas Uno cuando tiene La cuenta verificada En Instagram No puede cambiar El usuario Sin perder La cuenta verificada Si vos Deshacés Wanda Icardi Por Wanda Nara Dejás de ser verificado Eso es De persona Que trabaja Claramente Con las redes Bueno es un aporte Periodístico Un aporte Lo que pasó Es que Bueno Icardi Se ve que No se confirmó Como La relación O el hecho De que sean amantes Con Eugenia Lachina Suárez Quien es una actriz Para la persona Que está un poquito Despistada Es una actriz Argentina Que es más conocida Creo Para mí Además de Porque Es bastante Alabada Por su belleza Por el tema De que se mete Con parejas ajenas La relación anterior Mismo Que tenía De su expareja Benjamín Vicuña Nació De una infidelidad ¿O no? Pero también Vamos a defender A la China Viejo Desconozco Cómo se conoció Con Icardi Eso no sé Pero con Vicuña Se dio una suerte Bueno Coincidieron Siendo los dos Protagonistas De una gran producción En su momento Y bueno Medio como que Viste ahí ¿Por qué sabe? Porque uno sabe Uno sabe Y viste Cuando vos ya estás En la fricción Besando a alguien Ahí ya Viste Si antes te gustaba Después tenías que hacer Una escena Donde terminabas En pelota Con esa persona Y bueno Ya medio como que Lo otro era Se iba a terminar Dando por inercia Así que La carne es débil La carne es débil Claro Y uno mucho más ¿Entendés? No podemos Estar haciéndonos Los estrictos Bueno Ya sabemos Más o menos La oposición De Bruno Pero Lo real Y lo fáctico Es que Digamos que Wanda Como compartían En Confianza Sus claves Y demás Entre Mauro Y Wanda Encontró unos mensajes De Telegram Una Mujer El famoso CS Apodada CS Claro Estaba anotada Como CS Agendada como CS Me estás jodiendo Que saben esto En serio Voy a juntar Sí Estoy hablando Con el grupo De Counter Claro Amor Cómo te garcharía Che Tu compañero Un poco zapado Pasa que juegan Muy bien Claro Alto Un scope Tienen Sí Encontró ese grupo De CS Digamos Y había mensajes Un poquito subido De tono Nunca se confirmó Que fueran amantes Si no que había Mensajito de más Es como que Mauro Se iba a jugar Al CS Y aparecía Jugando Con el arma Digamos Pero nada más Jugando con el rifle Claro Claro Le rompe hogares Exactamente Le dice Orne Supongo Galachina Suárez Esperemos No Capaz Capaz Que le dice Aguanda Porque Una nueva Construcción De familia Totalmente Totalmente Eso Desde Un lado Tiene razón Ya lo vamos A estar comentando Lo cierto Es que Hay un montón Detrás de estas historias Y lo que más pesa Es que está cercano Al divorcio Se habló mucho De eso Durante el día De hoy Que estamos A lunes 18 De octubre Y hay que tener en cuenta Cómo va avanzando Porque Wanda Es agente Di Cardi Puede terminar En cualquier cosa Tenés ahí El tuitsito De un club Muy reconocido En Argentina Fer Que lo vamos a ir poniendo Porque todos van a tirar El lance No solo nosotros Le dijimos Que se sume Los domingos Sino que Cada Ahí está Sacachispa Atento El CM de Chacap Muy bueno El CM de Sacachispa Sí Muy atento Lo que menos le dio importar Es el fútbol de Chacarita El CM Porque siempre está Sí Porque es de Sacachispa Es porque es de Sacachispa Muy bien Sacame Sacame Es de Sacachispa Es de Sacachispa Vi que lo pidió a él Porque Igual yo arranqué con Chacarita Penitencia Penitencia Se lo perdonen Se lo perdonen Se lo perdonen Con respecto a eso Varios se avivaron Y Lo que yo me avivé Es en Traer A Los jugadores Del fútbol Argentino O argentinos Que pasaron Por una infidelidad O Cometieron Una infidelidad Y lo primero Que se me viene así De freestyle Es como El primer caso Que revolotea Que claramente No tenga que ver Con Icardi Es el de Tucio Y Ameli Lo tienen Es como que Decís Cornudos en el fútbol Y se te viene la imagen De Tucio y Ameli Terrible Es verdad Es una historia Muy fuerte Es una historia Muy fuerte Y Nace todo Desde San Lorenzo Ambos eran Compañeros En el ciclón Desde hace Muchísimos Tiempo Más o menos Rondando la época De los 2000 Temprano Inicio De este nuevo Milenio Arrancaban como Dupla central Se entendían Muy bien Encima declaraban Que eran amigos Era como una amistad Muy conocida Dentro del mundo Del fútbol Y ambos habían salido Campeón con Pellegrini En San Lorenzo Terminan yendo A River Tucio con más lugar Que Ameli Ameli termina Yéndose A la América Del cabezón Ruggieri Rondando el año 2004 Tiene una participación Casi nula En el equipo Mexicano Y está teniendo Como un mal momento Vamos a decir Ameli Y en ese mal momento Empieza a mensajear A la mujer De Tucio En medio de México Es como que arranca El mensajeo Con la mujer De Tucio Esos seis meses En México Se terminan Regresa A River Compartiendo equipo Con Tucio Y Con que estaba Digamos El afer Tenía ganas De decir afer Tenía muchas ganas ¿Cómo fue? Tucio con la mujer De Ameli O Ameli con la mujer De Tucio Ameli con la mujer De Tucio Pero el detalle Es que Ameli Yo siempre la había Entendido al revés No, no, no Es Ameli Con la mujer De Tucio Tucio fue el cornudo Vamos a decirlo Así Liza y llanamente Muy bien Lo que hay que saber Es que Ameli El coco Le presentó Esta mujer A Tucio Era amiga de Ameli Mismo Habían salido En un tiempo Por eso es que había Tanta conexión Entre ambos Entre Ameli Y la mujer Y la mujer de Tucio Vamos a decirle Y bueno Tucio se termina enamorando Terminan teniendo Tres hijos Y una gran relación Que medio Se empezaría A derrumbar Con el paso De Ameli A la América Allá en México Y tendría como La ruptura definitiva Cuando Ameli llega Se concreta Este romance Lo dan a concretar Y empieza a mostrarse De esta manera Digamos Digamos que Tucio Ya se presentaba Paulatinamente A los A los entrenamientos Esto lo daba Al lugar Lo gastrada Quien era el DT River Plate River que estaba En un muy buen momento Fudolísticamente Estaba enfrentándose Por ejemplo Cuarto de Copa Libertadores Contra Banfield Puntero del clausura De ese año Entonces Tenía con que Dar argumentos ¿Esto que año es arte? Año 2005 Año 2005 Tenía argumentos Fudolísticos Un grupo muy unido Y demás Bueno Demasiado unido Estrada empieza Demasiado Compartían de todo Hasta la mujer Y parece Doble 5 Esto viejo Imagínate Show Con respecto a esto Tucio Empieza a tener Varias libertades Digamos De parte que le da Leo Estrada Actual DT En ese momento De River Plate Le da muchas libertades Con respecto a Faltar entrenamientos No estar Porque sabía Que estaba teniendo Una situación Complicada en casa ¿No? Leo Estrada le dice A Tucio Che Estaría para que Nos reunamos Como grupo Y que le agradezcas A tus compañeros De que Te dieron la posibilidad De que vos Te puedas ausentar Para solucionar Los temas que tenías En tu casa Y demás Perfecto Lo vamos a hacer Tucio nunca Dijo Porque es que No se estaba Presentando en ciertos Entrenamientos Y demás Hasta Amelie Amelie estaba Amelie estaba ahí Amelie estaba ahí Y mismo Constanzo Arquero Recuerdan Que era suplente Deluxe Creo Si Por esa época Si Constanzo Lo agarró del cuello Hubo mucho Mucho problema A Amelie A Amelie Justamente En defensa De Tucio Todos se pusieron Del lado De Tucio Claro Inmediatamente Y hubo Una expulsión Primero Que se demostró En el grupo Y después Que terminó Haciéndose Hechos Ya no formando Parte de la plantilla De River Y un decaimiento Muy fuerte De la carrera De Amelie Porque bueno En los medios Le empezaron a dar Con todo Hay mismo un video Que explica Más o menos Cómo se fue La situación Lo tenés ahí Fer a mano Que explica Cómo es que se va dando Qué tan fuerte Era la relación Tucio a Amelie Porque eran amigos Realmente Muy compañeros Compañeros De Saga Central Y Termina Siendo todo Un desastre Con La caída De la carrera De Amelie Tucio tratando De levantar Su carrera Y También Algún que otro Problema Cómo que se decía Que Tucio había llevado Un arma En su auto Que había hablado Con sicarios Pero todo esto Quedó en su puesto Tenemos el video ¿Qué pasa entre Amelie y Tucio? ¿Qué pasó? Amelie ¿Usted dijo algo en la radio? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo a Amelie a Tucio? ¿Qué pasó? ¿A Tucio? ¿Qué pasó? A la mujer de Tucio Qué feo ¿Qué feo lo de Amelie Que salió con la mujer de Tucio? Pero si un jugador sale con la mujer del otro Hay que decirlo Eran íntimos amigos Íntimos amigos de familia Conocerse en la familia Todo De salir a cenar juntos Eso digo Por ejemplo Vamos con tu mujer Yo con mi mujer Así Todo A la noche Los dos Venía de un asado en casa Íntimos amigos Un poquito me engañaré Hechalado muchas cosas Pero me queda tiempo Para hechalar dos o tres cosas más Y para ver el compacto No lo viste Así que también lo vas a compartir conmigo Gol de Tucio El 1 a 0 Se encontró un gran compañero en Tucio, ¿no? ¿Hacia atrás? Sí, sí, sí Aparte de un amigo Un amigo, claro Cuando dos amigos se pelean por una mujer La culpa es de la mujer No, la culpa es del amigo Qué mal amigo Si son amigos No, la culpa es del amigo El hombre tiene la culpa No querés te lo discuto El hombre tiene que decir no ¿Cómo el hombre tiene que decir no? Si una mujer dice que sí El hombre dice que sí La culpa es del hombre No, negra Es un mandato cultural Ven, cambie con la mujer de un amigo Sí, dejamos de irnos En el bar Porque plantea la cosa así ¿Es traición o la liberé a mi amigo de una mala mujer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rata! ¡Qué rata de mañana! ¡Qué rata de cumbre! ¿Qué rata de cumbre? ¿Vos sos como se trató el tema mediáticamente? ¡Era hermoso! ¡No sé por dónde arrancar, boludo! ¡No sé por dónde arrancar! ¡Todo le chupaba un huevo! No, 2005 Era otra cosa Mirá cómo me tratan de retrógrado Ahí en Dinosaurios en el bar Tendría que estar yo, dicen Pero bueno Yo me quedo con eso De que Posta que la carrera de Ameli Después de eso fue Jugó en Colón No sé si Una temporada o algo así Y se termina retirando Con 31, 32 años Que para mí Si nos ponemos En En quisquillosos Y decir Ameli o Tuzio Para mí Ameli era más defensor que Tuzio Pero La verdad es que sí Terminó siendo como Desapareciendo Ameli Del ámbito futbolístico Yo no tenía una opinión formada Sobre el nivel de ambos Siempre me pareció más reconocido Tuzio Porque la carrera prosiguió Jugó después Claro Creo que en Independiente En Rojo Terminó jugando en Ferro Es como que tuvo un recorrido Por los grandes Bastante Amplio Y Tuzio Y Ameli digo Sí, recayó en Colón Y la carrera Terminó muy temprano Para él Tapado por el El gran escándalo Del que fue protagonista ¿No? No, obvio Entonces Influye Digamos En lo futbolístico Al margen de El dato De De la farándula ¿No? Ese es el El costado divertido De la historia Digamos Claro Imaginate como rompió El grupo Que después De lanzar esta bomba Los jugadores Dicen que el problema Habría sido A los medios Le comunican Que el problema Habría sido por plata ¿Entendés? Es como que no querían Blanquear lo que realmente sucedía Pero el grupo En aquel River del 2005 Estaba partido Mucho se habla De que Leo Lo manejó mal Imagínate De pasarte Esos cuartos Que jugaron Contra el Banfield de Pansioni De cuartos de libertadores Estoy hablando Del año 2005 Pasan a semifinales De pasar a ser De pasar a ser un equipo Casi Inbatible Pasó a perder Seis partidos seguidos Y quedó décimo Uf Así que Influyó bastante Con respecto Terrible A lo futbolístico Se terminaría Yendo a Meli Después Tucio trataría De A escapar Un poquito Del tema Yéndose a Europa Jugar Y después Volvería posteriormente Al fútbol argentino Pero esto es uno De los casos Más reconocidos Mediáticamente Creo que es el más alto Del fútbol Que yo recuerde Acá en nuestro país Y Que Es Básicamente Si llega a suceder Algo parecido Vamos a decir Ah le hizo la de Tucio a Meli Como Pasó En el futuro Con la de One Day Cardi La de Maxi López y Cardi Que ya vamos a estar hablando Aunque fue algo más mundial Es que cuando Cuando decís eso Que tipo Sos referencia De un caso Tipo Ah la de Meli a Tucio O la Icardiada Es que tipo Fue muy fuerte Lo que hiciste Es verdad Es verdad Ahí veíamos La placa Hernán Díaz Confesando Que los perjudicó Mucho De Astrada En ese momento Si También se dice Que lo utilizaron De excusa Porque la verdad Astrada No era un crack Dirigiendo Eso si También Bueno pero Agarra rápido ¿No? Leo Astrada Creo que Se retira Pasan 6 meses Y agarra O Claro Puede ser No se si 6 meses Pero Un sueño Si Muy temprano Porque se venía De retirar Hace casi nada Pero anda bien Ante periodista Anda bien ¿No? Le mandamos un saludo grande Otro de Bulogne Otro de Bulogne Todo el mundo de Bulogne Y vos también Dentro de poco Agárrate Otra que Terry Tiran ahí En los comentarios Oh que linda Terry Muy bien Es nacional La columna Es tremendo Es nacional Pero Como para dejar Un dato Es increíble Lo que pasó Terry con Bridge En el Chelsea Y que El hermano mayor De Terry También hizo una parecida Con un compañero de equipo Y al que termina Siendo cornudo Se suicidó Por el tema ese Es crudo Yo no tenía esa data No sabía Eso lo vamos a dejar Para Tú ni sabías ni que el hermano De Terry Jugaba al fútbol Imaginate No, imaginate Sí Y era el triple feo Y bueno Terminó matando un pibe ¿No? Pero Dejémoslo ahí Y sí Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Pasemos al próximo Que este es un poquito Más alegre Perdón Facu Tu pelota gustó tanto Gustó tanto Que todavía no terminó Y ya están pidiendo La parte 2 Imagínate Bueno loco A ver si lo dejan terminar Entonces Llegamos la semana que viene Un poquito más alegre Vamos a ver Cómo se conocieron Una pareja Que fue Sensación Digamos En el mundo del fútbol Durante muchísimo tiempo Que es Poroto Cubero Y Nicole Neumann ¿Ubican? Sí Me imagino que sí Si alguien conoce el fútbol Sabe que Poroto Cubero Es un Referente De un tiempo Importante De Vélez En el cual Ganó grandes cosas Y fue el capitán Y además Bueno Por la voz finita Que tiene También hay que mencionarlo Y por la cantidad De patada Que habrá pegado En su carrera Esa sí te la doy Y que También tuvo Un romance Con Nicole Neumann Que comenzó En un Affair Me encanta Me encanta Me encanta La palabra Esto Mirá Año 2006 Se estaban haciendo No sé si se va a poder Reproducir esto acá En Twitch Pero vamos a ver Cómo nos arreglamos Se estaban haciendo Una Sesión de fotos Para la revista Hombres Así que ya Me entenderán Por qué Era Una revista Para adultos En aquellos tiempos Me parece que no Sí ahora La verdad Desconozco No sabes mucho Ver esa revista Viste Ah ya todos Ven porno Acá te tranquilo Claro Está igual Mirá si voy a manchar Una revista Viejo Dejemos Che mirá la Somoza Loco Somoza metía mano Somoza metía mano Mismo Mismo en la En la ¿Cómo se llama? En la nota Que presentan Digamos Esta sesión de fotos Con hombres Decían como Somoza mira Obnubilado A la belleza De Nicole Viste como Así Medio que estaba Oso Somoza Pero el que terminó Ganando Ahí Fue El Poroto El Poroto Claro Tiene facha Por lo menos Tiene facha Poroto Tiene facha La verdad Logró Logró ganar Ahí Porque En esta sesión De fotos Que se hacía Para el Mundial 2006 Digamos Nicole Neumann Apoyando A la selección Argentina Con jugadores De veles La verdad Hiper grande No sé por qué Se hizo Esto es muy Graciel Alfano Esto Es muy Graciel Alfano Y esas cosas Que se decían En el En el En el Estorio de veles Un campeón No me acuerdo Cual Pero un campeón Seguro Si De lo que se hablaba Y demás Sobre eso Ellos se conocieron Ahí Y empezaron A verse Pero el tema Es que ambos Estaban de novio Mismo Tenía una relación Juguero Ya trataba De ocho años Y Nicole Y También tenía Una relación Con un Gran artista Yo no lo conozco Pero se supone Que es bastante conocido Que es Nacho Herrero El amigo Con todo el respeto De Nacho Herrero Pero bueno A ver lo voy a dublear Vamos a dublearlo ¿Con H? Pero un Herrero Con H Exactamente Bueno Empezaron a chatear Es un ex Gran hermano Ex Gran hermano Bien Ahora entiendo Por qué es cornudo No tengo más data Ah bien No se pudo más Hasta ahí llega La Wikipedia De Nacho Herrero Bueno Se charlaron Entre Poroto Y Nicole Y digamos Que Nicole Le sumó Poroto La ensalada Ahí La dejamos La modelo ¿Entendiste? Ahora lo entendiste Eh la casa Este pibe Te explico de vuelta Decime cómo es No La modelo después Reconoció públicamente Que le fue varias veces Infiel a este Nacho Herrero Oh Una Una basura Una basura La verdad Independientemente De el género No se dice eso Eh Pero En varias oportunidades Es Nicole O es la ex novia De Cubero No la reconozco Ah Es Nicole Maestro Es Nicole Es Nicole esa Parece otra mujer Ahí se ve más claro Después se separaron Tuvieron Medio Problemas Con respecto a la relación Creo que año 2017 Pero ya bueno Terminó Totalmente Otra forma Con un Está robando Igual Cubero Me disculpas Decís Y es que mirá Es apenita Más abajo que ella Está robando ¿Qué tiene que ver La altura? ¿Qué tiene que ver La altura? Roba Pero bueno El primer plano Te mandó en cara El primer plano Miro 1,73 Ahí va Ahí va Va por la altura Va por la altura El que se viene Pasando de tema Y dejando a Nicole Al poroto en paz Que cada uno Está haciendo su vida Parece que bastante bien Es uno que yo No tenía tan presente No explotó demasiado Y me voy a defender Periodísticamente No está del todo Confirmado Bueno No está del todo Confirmado Y acá en cuestiones Del fútbol argentino Vamos a entrar En muchísimas De estas No confirmaciones De estos baches Periodísticos Porque primero O los jugadores Lo tapan O se comunica Otra cosa Como en aquel momento Tucio y Ameli Y el grupo Salió a decir Que era un problema Por plata Y no era una cuestión De infidelidad O realmente No sucedieron Y también son Cuestiones mediáticas Pero hay muchas cosas Que dan a entender De que sí sucedió Los dos involucrados Son Gago E Higuaín Uy, sí La tengo Gago y Higuaín Vale por dos Y por tres Te dirías Si íbamos a hacer Las cuentitas Porque Gago En un momento Fue el perjudicado ¿No? Totalmente perjudicado Por la situación Que les voy a contar Y hace poco Fue el que perjudicó ¿No? Es como que Gago Está rodeado También de estas cositas Aunque no es tan Mediático El asunto Como el caso Icardi No, pero fue una bombita Esta de Gago Además fue todo En dos días Lo echaron De Aldo Sidi Y al toque Claro Al toque salió Al toque empezó A dormir en el sillón Sí, es verdad Pero tiene mucha facha Gago La verdad que sí Año Te lo reconfirmo Año 2006 Pintita Y Gonzalo Iban a terminar Jugando en el Real Madrid Ambos Íconos Balduartes De lo que podía ser El futuro del fútbol argentino Se fueron Al merengue Y Gago Se fue a vivir A la capital De España Con su por entonces Novia ¿Quién era? Micaela Vázquez Que participó En Rebelde Güey Esta La que estamos viendo En la imagen ¿No? Chiquitita La de pelo largo Que está con Higuaín No, no Sí Che, levanta Higuaín ¿Eh? Mirá Mirá con la que está Me casése Esa chapa de fondo Esos chaporretes Me gusta Transmite 2007ismo Es muy 2007-2008 Transmite 2007ismo Sí Bueno La cuestión es que Ambos viviendo En el mismo barrio Y demás Allá Ambos Me refiero a La pareja E Higuaín Se ve que empezó A haber mensajes Y alguna que otra Rispidez entre ambos Dentro del grupo Del equipo Del Real Madrid Y El tema Se empezó dando Como La infancia Fidelidad Que Higuaín Había participado En contra de Gago Por así decirlo Lo que se supo Y que No está del todo Confirmado Que sea así Es que Gago le habría Comentado a Maradona Quien También Gago no solo Compartía Vestuario en el Real Madrid Sino que compartía En la selección Con Higuaín Ambos que se estaban Destacando A un nivel Futbolístico Muy alto Le había dicho a Maradona Yo no quiero compartir Vestuario Con esta persona Es él O yo Le salió El medio mal Me parece Le salió El tiro por la culata Realmente Porque En dos fechas Particularmente Eliminatorias Gago no termina Siendo convocado No termina Yendo al Mundial Recordamos que Higuaín creo que Tuvo un arranque Tremendo En fase Grupo de Mundial Le hizo tres A Corea del Sur Si mal no recuerdo Y prescindió De Gago Quien Estaba En un Pache Por así decirlo De su carrera No estaba Teniendo demasiados Minutos En ese lapso Entre 2006 2010 Que estaban En camino Hacia el Mundial Hacia el Mundial Exactamente Este affair No está del todo Confirmado Tampoco Higuaín fue alguien Que fue mucho De Promocionar Publicitar Su vida privada Entonces Como que no se dio Demasiado lugar a eso La verdadera realidad Es que Gago Una vez termina Con Micaela Vásquez Detrás de todos Estos fantasmas Que había alrededor A los seis meses Ya estaba saliendo Con Gisela Dulco Así que medio Que estaban En la misma Si es que era verdad Porque Gisela mismo Comentó En una entrevista De que Había estado Ya Iniciando Trámites Con Gago En Beijing 2008 Que se encontraron Cada uno Representando Argentina A su país No Lo que es Lo que es la Argentina La pasión argentina Igual Entonces Ahora Voy a defender A Gago Si vos lo conociste Siendo infiel Que esperas Loco Y bueno Porque Gago Vamos a comentar Todo ahora Para el otro Despistado Que no sabe Que Gisela Dulco Es una tenista Ex tenista Ahora Posterior a que Termina Ya como DT Pensamos en el tiempo Al 2021 Termina como Como DT Y al otro día O al otro No recuerdo bien Gisela Dulco Dijo que lo encontró En la cama Con su mejor amiga Así que Ahí estaba La otra cara De la moneda De Gago Otro que se conozco Che Número 10 Gago Mueve hilos Gago Me lo voy a tatuar A Fernando A Fernando Fernando y la China Son ídolos Me parece ¿No? A esta altura Sí Fernando Pérez Nuestro productor Y La China Amigo De toda la vida Cracks Vamos avanzando Tenemos igual Un archivito ¿No? Sobre Gago Quiero que veamos Cómo reaccionaba Mica Vázquez Hace no muy poco Septiembre de 2021 Estaba todo el tema Revoloteando Sobre la separación De Gisela Dulco Con Gago El ex De Té Aldo Sibi Y le aparecía Esta imagen En el programa De Iván de Pineda A Mica Vázquez ¿Lo tenemos? A ver A ver A ver Segunda pista Las primeras sílabas En sus respectivos nombres de pila Nos dan una integrante de la banda ¿Chico me pusieron a mi ex novio por algo? Ay sí ¿Cómo es? La pasa nos calzaba ¿Cómo es? A ver Viste cuando recordás cosas lindas Esto me dio como escalofrío Tres pibes tienen Contame No parás No parás Che a alguien le duele un poco Que me parece Bueno Ya sabés quiénes son Sí no pero no No escuché la pista Las primeras sílabas de sus nombres Forman la cantante De una de las cantantes De esta banda ¿De sus nombres? Le ponen psicosis No Fue bastante basura la pregunta Che Sí 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 Como que bueno Vamos a poner un juego Pasapalabra Un programa argentino Ay qué mala No parás Parás Se me fue el nombre del chico Tengo la mejor Es la mejor No sé No lo quieres ni mencionar No hablo a menudo Pero me fui a vivir a España con él O sea Sí ya sabía Tengo la mejor Yo te Parás Quiero que sepas una cosa Si está re caliente Parás Quiero que sepan una cosa O sea ¿Querés ver más? Te muestro el video Che Yo lo amo A Iván de Pineda Tratando de remar la boloda Le quería matar a Iván de Pineda Sí, obvio La producción lo mandó medio al muere No me quedó ningún tipo Pero me causó gracia Un productor se fue No, sí Se puso full incómodo igual todo ¿Viste? Sí, es como que no No terminaba de avanzar el juego La idea era sacar un nombre Claro Ya está Y sale Y bueno Vamos a ponerle el ex Y la germo Con la que lo cago Así que Puede pasar La producción puede fallar Che, que da tanto Claro Pero yo La que no falla Quiero el defensor de 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 Defiendo a los inocentes A los malos A lo que venga Ahí va el archivo Y vemos un poquito De cómo había terminado Todo entre Micaela Vázquez Y Fernando Gago Y no No quiero mostrar Cómo terminó Lo de Lo de Dulco Y Gago También porque No sé si se puede Transmitir por este programa Avanzamos Y Este es el más icónico Es el que se presenta Mundialmente Es el que le dio inicio A la segunda versión Y es el de Icardi Y Maxi López La Icardiada La más conocida mundialmente Siempre Mauro Sí El tope de gama De La cagada en una amistad Y la infidelidad En la fair top Es de Mauro Icardi Quien Se meó En historia En su ídolo Digamos más o menos Tampoco que Maxi Podía ser Bueno Hay que vender Hay que vender Hay que vender Juan el Barça En el mejor nueve De la historia De River Plate El que se meó En la cara Del gordo En el nueve Del Barça ¿Me entendés? Esta es la más conocida Mundialmente Y se da Básicamente En resumidas cuentas Arranca así La Icardiada Primer acto Un joven De la cantera Del Barça Va Y le pide A un autógrafo Un autógrafo Al de la primera Del club catalán El segundo acto Ese pibe Logra cumplir su sueño Llega a primera Y comparte equipo En la Sampdoria Con aquel delantero Y el tercer acto Ese chico Creció Y le robó a la mujer O sea ¿Cómo se llama la obra? ¿Lo detienen? ¿Tus sueños se pueden cumplir? Estaba esperando el remate El remate full de su ubicada Eso es lo que se te ocurre No La obra se llama Icardi Los inicios Sin código No sé O sea Cerrémoslo ahí Mauro Icardi Religión Debería llamarse Hay que venderlo Como una peli Tipo This summer Icardi It's looking A very wide El trailer Para ustedes ¿Cuál es esta historia De Icardi? ¿Lo alejó? ¿Le quitó posibilidades En la selección nacional? ¿O fue que al ET nunca le gustó? Sí Le quitó Para mí le quitó Demasiado Sobre todo para Bueno Me parece que esto es más opinión Que he hecho Pero el hecho es que no llegó a estar demasiado tiempo Y que el núcleo no lo aceptó de la mejor manera El núcleo de la selección en ese momento Sí Tampoco rindió Es verdad lo que dice Arte Cuando lo llamaron no atendió Digamos Claro Como una referencia futbolera Pero en su momento Cuando esto explota El tipo era En Italia Era El capitano del Inter No era Un 4 de copas No No era un 4 de copas Explota Explota Bastante Bastante Mal Digamos Por la manera Me parece En que Mauro Lo Lo hace explotar Y como Aprovecha la situación También como para hacerse conocido Me parece Sí Faltó timing Quizás Detrás de Claro Sí Detrás de todo esto Lo tenemos a A Maxi López Quien explicaba bastante bien No, no, no Mauro me dijo Estoy muy en Quilomba Ahora no puedo Pero sí lo que conseguimos fue Bastante archivo Pero sale un CS después Si querés Sale un CS Sí Con mi mujer no jugué ese CS La concha de todo Dejá el CS en paz Pero lo tenemos A Maxi Explicando un poquito Cómo era la relación ¿Está? Cerrado Telefonadas Que yo estaba hablando Con mis hijos Se ha cortado él Entonces Es la misma situación Con una persona Con la otra Entonces Necesita tiempo Necesita tiempo Yo obviamente Soy siempre un pibe Super positivo Y optimista Estás tranquilo además Estás como tranquilo No perdés la calma Sí, porque imaginate Si fueran las dos partes explosivas O sea Claro No se termina nunca Y yo siempre fui Un poquito más Las cosas públicas ¿Cómo las tomaste? ¿Le puso la camiseta Del Inter O de Newell Sabiendo que vos sos de River Eso Decís Lo dejo pasar O internamente No Obviamente Cuando Cuando te tocan A tus hijos O Utilizan a los chicos Para un cierto mensaje No está bueno No está bueno Y yo se lo dije Una vez que hablé con él Le digo Vos en algún futuro Vas a ser padre Y vas a entender Lo que es la situación Por ahí ahora no lo entendés Porque no lo sos Pero no está bueno Obviamente La respuesta fue Negativa Y cuando obviamente Mis hijos vienen Utilizados en alguna situación Me jode Me duele Y soy padre Es normal Pero bueno Intento siempre A base del diálogo De tratar de De encontrar alguna solución Bueno Igual bien explicado Sí Tal cual Un señor La verdad Hola Elo Gracias Ah bueno Buenas ¿Cómo andás? Saludos a Elo Un señor Estoy igual Para un Elo Podcast Que dicho sea De paso El otro día Me respondió Un Un TikTok ¿O no? Un TikTok Sí Cuidado Cuidado No sé Andá ola Siempre Boxer Siempre Boxer Sí No sé La trompita Suelta Siempre suelta Qué pícaro que sos Sí Y tengo Tengo otra Como para darle un cierre Y mostrar Cómo que se tomó El card y las cosas Que fue una publicidad Que grabó Año 2014 Apá Poquito después De que Mundial Que se habría explotado Una publicidad mundial Que grabó Para Pepsi No sé si la recuerdan Me suena A ver La nueva promo de Pepsi Es increíble La música Juntando Una Dos Tres Cuatro Cinco tapitas Cuatro Y Yo soy una Pepsi Gratis Dale Nene Dale ¿Por qué te vas tanto? Con la nueva promo de Pepsi Qué grande es Mauro Es el Máximo Garca O sea Qué grande es Mauro Amigo Máximo Garquini Muerto Desperador Ahí está Después tiene otra Qué rico el churro Habla con guanta ¿Acá no hay? ¿Te gustan? ¿Sabés cuál son? Pero ya no se muestra ¿Nunca fuiste a la costa argentina? A la plaza Que roba las cosas Y encima la canción es ¿Tu novia hay qué? ¿Se llama así o no? Mi tema favorito Es un hermoso Hay que poner Alerta Alerta Niki Cuando estás con la novia Juntando 5 tapitas naranjas de Pepsi Es excelente Es excelente Y además guanta ahí Está un fuego Felicitaciones para Mauro Hay que felicitar Los saludamos al amigo De AldoCivi nada más Y dice No tiene códigos ni cara El HDP No puedo repetir eso Porque bueno ¿Qué habla de mí? ¿Habla de mí? No, no De Icardi No están hablando A Icardi también Ahí va Ahí va Hermoso Hermoso Bueno Y a partir de ahí Bueno Se hizo conocido Cada uno siguió por su camino La carrera de Maxi Tampoco relució demasiado Me parece Icardi Verde No sé Desde mi punto de vista De Maduro Porque La hicieron todos Creo A esa Pero contarla Y hacerse cargo Capaz de Maduro Pero Es de guapos Es guapo Influyó mucho Igual con la persona Con la que estuvo Que es una bomba mediática Como También Entonces Ahí te salió Por todos lados Y bueno La gustaste a tu favor Hiciste una publicidad Para Pexi Después te quedaste afuera Te quedaste afuera De jugar en la selección De tu país No sé Fijate No sé si le interesaba eso Pero bueno Ahora está con Messi Compartiendo equipo Andás a ver si En una de esas Repito Antonella Y se soluciona todo ¿Me entendés? Yo creo que Anto Con Colegos Tiene de sobra No, sí, sí No le pidas nada No le pidas nada Este pobre Yo la dejaría tranquila Si fuese No quiero No quiero decir nada Yo lo dejo ahí ¿Messi Tiene Algunas fotos En algún momento En Miami? No, no, no No es un santo Yo no tengo confirmación De nada Con el ídolo De los pibes No, eh Con el ídolo De los pibes No Guardamos la info Guarda la info Guarda la info Para una parte 2 Es prífiles Es prífiles Grande Ah, qué hijo de puta Qué hijo de puta Tenemos una primicia Fer, no sé si la vamos a tirar ahora La tiramos después Preferí que la tiremos después ¿La tiramos ahora? Arte Algo más que te haya quedado Antes de tirar la bomba Hay un caso Que lo iba a dejar como bonus Pero Que no No está Nada confirmado Pero Todos lo recuerdan El de Marcelo Larrondo Cuando jugaba en central Sí, hay un video Hay un video De la Germu De la Germu De La esposa En ese entonces Y no sé si sigue estando Con ella En la despedida de soltera Una despedida de soltera Exactamente Mientras Marcelo Larrondo Estaba siendo hospitalizado Porque estaba lesionado Empezó a salir todo esto Marcelo Larrondo Más que nada Tenía un nivel muy alto En central Reconocido En el fútbol argentino Y también fue a empezar A ser reconocido Por esta situación Y porque se lesionaba Muchas veces Terminó jugando en River De esto no se habló más No hay un registro Muy difícil encontrar algo Y cada uno Si quiere hacer su tarea Que yo No lo recomiendo Ya la hizo Como para los nenes Para los nenes No lo haga No vayan ahí Pero para el que Ya tire el lobo peludo Está Hágalo o no La rondeo Y haga su tarea No sé Pero no No está confirmado ni nada Una pregunta A ver Para Arte Para Bruno Para la gente que nos mira Y vamos con la primicia Despedida de soltero Te enfiestas con alguien Seas del género que seas Te guste lo que te guste ¿Es sin fidelidad o no? Porque por algo Se llama así No ¿No? No Mirálo Bruno Una gana Como dijo Nikito Como dijo Nikito Despedida de soltero Te estás despidiendo Chau El tema es que ya estabas De novio antes No es que Igual pongámosle otro nombre Entonces Claro Necesito otro nombre O sea legalmente no Vamos a decirlo así Técnicamente no Está bien Para mí tampoco Para mí tampoco Pero incluso ha pasado Para vos nunca Para vos nunca Claro boludo Para vos nunca Cuidado En Iki cerca Este Hacemos el minicorte Vamos Con una primicia Que tenemos acá En doble 5 Bomba Bomba La enganchamos En infidelidades Porque Esto no es mucho De nuestros sectores Más del sector De un hashtag Si se me permite Pero Hablamos de El caso Que detenió todo Que fue lo de Wanda Lo de Icardi Lo de la China Suárez Y reapareció Wanda En las redes sociales Más precisamente Twitter En Instagram La habíamos visto Apareció Wanda Con un tweet Hace minutos Son las 11 y 10 De la noche Acá en Argentina Es lunes 18 de octubre Y Wanda Tuiteó lo siguiente ¿Podemos verlo Fer? A ver Este es el primer mensaje De Alejandra Maglietti Una periodista Barra abogada De acá del país Que dice Bueno Más allá de que Es claro Que lo de Wanda Es un show En su drama Se lleva a puesta A otra mujer Expone sin dar nombres Y deja que reciba Todo tipo de insultos Atras a 100 años Mi humilde opinión Y Wanda Maglietti Como buena abogada ¿No? No Maglietti Tuvo alguna de estas cosas Ah bueno Usted abre Usted abre Este Fakku Manda preso A todos los famosos Fue horrible Menos mal que lo tengo A mi favor Sí Menos mal Ya lo tenía A favor Porque Ella estuvo De novia Muchísimo tiempo Con Jonás Gutiérrez Y de Jonás Gutiérrez Se han hablado ciertas cosas Que no terminaron De ser confirmadas Pero en una relación A distancia Maglietti Recordemos que fue Quien acompañó A Jonásen El proceso La enfermedad Que tuvo de cáncer Es cierto Testicular Es cierto Así que lo dejamos ahí Nunca se llegó a confirmar nada Lo digo Porque es alguien Que conoce estos casos Maglietti Por lo menos Perfecto Este Decíamos Este es el mensaje De Ale Maglietti Que claramente Incita a que Wanda Se recontra Recaliente Te lo digo en criollo Bien Y responda Lo siguiente Vamos a ver El mensaje de Wanda ¿Necesitas nombres? ¿Boludita? Boludita Boludita Terrible O un mapa Para saber Quien es La putita Que manda fotos A casados Te lo mando Por privado Si sos la única Que no lo entendió Juan de Cardi 26 Ya decirle Boludita A alguien Es como Terrible Terrible Mucho rebaje Terrible Boludita Y encima El espacio Y el signo De pregunta Es como A lo Leo Leo Andrés Messi Cuchettini Señores Si 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 Perrola Las técnicas Las técnicas Las técnicas ¡Gracias!